¡Cumpleaños feliz! A todas las personas del pueblo, ahora los que están aquí, de mi voz, os digo gracias. ¿Qué más? Imaginariamente voy a alargar mis brazos para daros este abrazo. Pues merece que celebre su cumpleaños acompañado de un pueblo agradecido, de la gente que reconoce su pintura, que es lo que lo ha hecho durante toda su vida, dedicada a poder plasmar en los distintos cuadros y en la trayectoria de la obra, el cómo veía inicialmente Ubrique, nuestro casco antiguo, nuestras callejuelas, rincones, que desde luego todos identificamos y que luego también ya fue ampliando el conocimiento, la valentía también y el poder manejar distintas técnicas pues le daban esta libertad de ir arriesgando con otros temas y plasmando también de una manera un poco más abstracta con respecto al mundo y a las interpretaciones del mundo que nos rodea. Un ubriqueño más donde mi oficio es pintar y los demás petequeros y el otro y somos todos del mismo gremio. Como he dicho al final, un abrazo grande a todos porque en realidad es dar las gracias a los que han estado aquí y a los que no. Cuando la fecha veo cuadros que hice hace 40 años y me espeluzco y digo, eso no lo sé yo. Y ahora veo lo que estoy haciendo y le digo, pero si esto me interesa, ¿qué estoy haciendo ahora? Como diciendo, ¿qué es? ¿esto es que marcha atrás o marcha adelante? Porque lo que estoy haciendo ahora son caprichos y cosas que, como he tenido la suerte de no importarme los comentarios de la gente, pues a mí me ha patecido hacerlo, lo eso, y estoy luchando ahí. Unas cosas me convencen más, otras menos, pero digo, ¿tú pa'lante? ¿No te interesa? Pues pa'lante. Y para ello ha colaborado Autor Pueblo Dubríguez con estos cuadros maravillosos que estáis viendo desde el año 70 y 80. Y aquí tenemos, pues, lo vamos a tener, el mes de marzo y la que queda de febrero, para que todos los que quieran pasar a verlo, pues que tengan esa oportunidad. El autor se va, pero está en la obra y nunca muere. Eso es verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!